Saludamos al politólogo Wynn Kamervik Romero, él es profesor de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y columnista en medios locales, así como asesor del partido Chukisaca Somos Todos. Le damos la bienvenida a Wynn Kamervik. Quisiéramos ante todo constatar la calidad de señal con la que nos estamos comunicando con Bolivia. Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Saludos a Ecuador. Muy buenos días, Wynn. Quisiéramos ante todo una visión general de lo que está sucediendo allá en Bolivia tras los escabrosos días que han tenido. Entendemos que las cosas aún no se han calmado, que tienen una presidenta. Usted nos va a describir y a dar su diagnóstico exacto, que políticamente no tiene mayores fortalezas. Sin embargo, ha sido reconocida como aquella que sigue esa delicada línea de sucesión democrática en Bolivia. ¿Qué expectativas se tienen para lo que pueda suceder el día de hoy con la aprobación de esta ley que abriría el camino hacia elecciones que se concretaría en aproximadamente cinco meses? Bueno, primero, comunicarles o informarles que la nueva presidenta, Janine Áñez, tiene hasta el 22 de enero como mandato. Por supuesto, esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, está el hecho que no sabemos si hasta el 22 de enero ella va a poder llamar a las elecciones, porque todavía hay un proceso que está en curso. Y con proceso que está en curso me refiero a la reglamentación misma de la ley. Si bien ayer ha aparecido una nueva ley, es decir, una ley de convocatoria a elecciones, todavía queda definirse cuándo van a ser las elecciones y, es decir, cuál va a ser la reglamentación a estas elecciones. Lo que dice la ley de convocatoria para las elecciones, dice, así cito el artículo 17, si no estoy equivocado, que ningún mandatario que haya estado por, que ya haya cumplido dos años, o perdón, dos gestiones de mandato, puede participar en las elecciones. Es decir, se le ha cerrado la puerta a Evo Morales y García Linera para participar en esas nuevas elecciones. Pero ese es un punto. El otro punto es que, a pesar de todo lo que se haya evidenciado en este último tiempo, el MAS, es decir, el Movimiento Socialismo, el Partido Oficialista, va a seguir participando. Ahora, esto obviamente nos va a abrir a un montón de análisis sobre qué es lo que va a pasar en los próximos meses de existir elecciones antes del 22 de enero, porque se piensa que se van a hacer las elecciones el 22 de enero. Y, obviamente, hay un contexto en el que han aparecido nuevos actores políticos. Me refiero concretamente al señor Luis Fernando Camacho y al señor Marco Antonio Pumari, que son dos líderes cívicos, es decir, un líder del Comité Cívico de Santa Cruz, que es la región oriental de Bolivia, y un líder como Pumari, que viene de la región sur de Bolivia, que es Potosí. Son dos regiones que han sido castigadas por el centralismo. Con eso me refiero a que la distribución de recursos, de acuerdo a los excedentes de extracción de petróleo o hidrocarburos, en todo caso, como que no ha sido del todo adecuada para esas dos regiones. Creo que ese es el contexto y hay que ver todavía en esta semana, bueno, supongo que esta semana, cuál va a ser la reglamentación a la ley. Profesor, muy buenos días. Me gustaría que nos haga usted una lectura sobre cómo está el ambiente político allá en Bolivia. En su momento todavía había el debate de si fue o no un golpe de Estado contra Evo Morales, y también de dónde viene esta actual presidenta de Bolivia. Ella viene acompañada y llega al poder acompañada de los militares, de las fuerzas armadas, pero también con un discurso religioso muy fuerte. Es decir, ella entró al palacio con la Biblia en la mano. Sí, hay que decir lo siguiente, que si bien hablamos sobre elementos de golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas han sugerido el mismo día que Evo Morales renuncia a que él renuncie, son elementos de golpe de Estado, pero abocarnos al hecho de que haya un golpe de Estado sería igualmente obviar que ha habido un proceso sumamente irregular para las elecciones presidenciales, por un lado, pero además que han habido elementos autoritarios en el gobierno de Evo Morales, en el movimiento al socialismo, a lo largo de los últimos tres años. Me refiero concretamente a que en el referéndum, bueno, hubo un referéndum en el 2016 para aprobar o para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Boliviana, y en este artículo se veía si es que se podía modificar el mandato del presidente, es decir, postergarlo para una gestión más. El movimiento al socialismo perdió este referéndum con un estrecho margen, y el año siguiente, es decir, el 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional emite una sentencia en la que sí se aprueba que el presidente Morales pueda postular para un mandato más. Este ya es un desgaste, pero además nos revela que hay como una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial en este lapso, y si nos vamos ahora al proceso de elecciones presidenciales, nos vamos a encontrar con que hay una intervención muy notoria del Ejecutivo sobre el electoral. ¿A qué me refiero? Primero, se aprueba una nueva ley, la 1096 de partidos políticos, organizaciones políticas, en la que, por ejemplo, no se establecían elecciones primarias, es decir, elecciones internas en cada uno de los partidos que vaya a participar en elecciones, pero esta ley 1096 no contemplaba las renuncias de los candidatos, porque, bueno, simplemente no se le había contemplado porque pensaban que las elecciones primarias ya habilitaban a los candidatos y por tanto eran... Tenemos un poquito de problemas en la señal, esperemos recuperar las condiciones en que estuvimos. Sí, le escuchamos adelante. Continuemos, por favor. Cuando empiezan a renunciar ciertos candidatos vicepresidenciales, aparecen otros y el Tribunal Supremo Electoral dice que estos nuevos candidatos debían ser elegidos por las cúpulas de los partidos. Esto ya era contradictorio a la ley 1096 porque nos decía que si los militantes en principio decidían quiénes participaban en las elecciones, en una segunda etapa los que decidían eran las cúpulas de los partidos y eso es sumamente antidemocrático y en todo caso sumamente ilegal. Entonces, más allá, ustedes ya conocen, existe toda la versión del fraude a cargo de la Organización de Estados Americanos y en todo este proceso nos muestra que, primero, no hay un Tribunal Supremo Electoral que esté a la altura de las condiciones porque tiene muchas ambigüedades respecto a qué leyes explicar y por otro lado que hay una intervención del Ejecutivo como en 2017, pero esta vez en el electoral. Ahora, obviamente, como yo decía, no podemos obviar lo autoritario de todo este proceso, es decir, todos esos años, que desemboca lamentablemente y además inexplicablemente en otro proceso autoritario en el que las Fuerzas Armadas son sumamente importantes. Lo que aquí hay que tomar en cuenta es que las Fuerzas Armadas, de ser un órgano a favor del Estado, como digamos sería el concepto sumamente teórico en ciencia política, lo que encontramos aquí es que las Fuerzas Armadas son un actor con cierta incidencia política que antes de la renuncia de Evo habían, bueno, habían tres muertos, ahora hay como, si no me equivoco, 20, pero que tienen una libertad, en todo caso, un poder que no conoce límites, como por ejemplo el Decreto Supremo que los exime la responsabilidad penal. Yanine Áñez viene del Partido de los Demócratas, que es un partido de la región oriental de Bolivia, que es básicamente un partido de derecha, aunque no se había evidenciado en todos estos años que fuera un partido tan cercano a la religión católica, no tiene nada de malo ser católico, no tiene nada de malo que uno pueda comulgar sus propias creencias, pero es llamativo el hecho que ella asume la presidencia con una Biblia en la mano y dice que la Biblia va a volver al Palacio. O sea, si es que hubo un régimen autoritario previo a la renuncia de Evo Morales, estamos hablando de otro régimen transitorio en el que el autoritarismo también está vigente, no solo por las Fuerzas Armadas que actúan de la mano con Yanine Áñez, sino también porque está en peligro el Estado laico mismo, que ya tiene una vigencia de 10 años para tirar una construcción. Una de las preguntas que surgen desde acá, profesor Kamervic, es sobre Yanine Áñez, justamente ella entendemos es una política desconocida, bueno, ahora es la presidenta interina de Bolivia, pero antes de esto estuvo en un puesto totalmente secundario y sin ninguna incidencia en la política boliviana, un puesto prácticamente decorativo de segunda vicepresidenta de la Asamblea. Es tanto así que ella, entendemos, no se había postulado para la reelección como senadora en Bolivia y estaba a punto incluso de retirarse de la política en Bolivia. ¿Cómo es que esta línea democrática, tras los sucesos de Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales, del vicepresidente de Bolivia, de la presidenta de la Asamblea, llegaron hasta Yanine Áñez? Y aquí viene la pregunta fundamental, ¿qué tanta fortaleza política tiene para liderar este complejo proceso que intenta en Bolivia no perder una línea democrática? Yanine Áñez, como bien decía usted, es una senadora por la región oriental de Bolivia y de hecho ni siquiera de Santa Cruz, sino del Beni, que es un departamento que en población es bastante reducido. Yanine Áñez efectivamente ya se le acababa el mandato y ella pertenece al partido de los demócratas, que tiene una vigencia también de 10 años, pero que ha mutado por algunos temas internos a otro nombre, otra sigla, que es Bolivia, dice no. Este partido ha tenido apenas 4% en las últimas elecciones, teniendo como bastión justamente, bastión electoral me refiero, al departamento de Santa Cruz. Ahora, la legitimidad de Yanine Áñez estaríamos diciendo que tiene apenas un 4%, pero en la campaña, es decir, en el proceso entre julio y octubre, en las campañas electorales, habíamos visto ya la irrupción de un discurso sumamente conservador que tenía que ver con elementos religiosos, pero además, por ejemplo, homofóbicos y machistas. Ahora, Yanine Áñez, como usted bien señala, ha tenido siempre un papel secundario, porque no es que haya sido protagonista en muchos de los procesos, pero lo que la habilita a ella para postularse a presidenta, o en todo caso para asumir como presidenta, es la renuncia de Adriana Salvatierra. Adriana Salvatierra es una senadora por el movimiento socialismo, que el mismo día domingo, el domingo 11 de noviembre, si no me equivoco, cuando Evo Morales renuncia, ella también renuncia, pero renuncia a la presidencia del Senado, no tanto a su curul como senadora. Ahora, si hablamos sobre fortaleza política, está claro que los demócratas, es decir, el partido al que pertenece Yanine Áñez, por sí solos creo que no podrían haber tenido mucho margen de maniobra para todos los procesos de pacificación que hay en Bolivia. Aquí hay otro elemento, que es el de Luis Fernando Camacho y el movimiento cívico que se ha ido levantando, digamos, en las semanas posteriores al 20 de octubre. Luis Fernando Camacho viene de una región, como decía, que es Santa Cruz, en la que el comité cívico, que es un ente, digamos, una institución totalmente civil que se dedica a fiscalizar al Estado, pero además, en este caso, articulada con el empresariado cruceño, una región muy rica en el tema de exportaciones de soya, además del tema de explotación de hidrocarburos, además articulada con otras instituciones y con una visión política propia, que se puede decir es muy de centro-derecha. Creo que sin esta ayuda, los demócratas no habrían podido llegar al poder, creo que de otra forma, tampoco habrían tenido el margen de maniobra para sentarse hoy en día con, por ejemplo, los movimientos sociales del movimiento socialismo, y creo que la fortaleza política de Yanine Áñez está siendo socavada justamente por el movimiento socialismo, que, vale decirlo también, está comandada todavía por Evo Morales, que aunque esté en México, todavía parece que ordena ciertas cosas. Y sigue siendo el más la primera fuerza política de Bolivia. Independientemente de lo que haya pasado ahora, es decir, del golpe de Estado y los elementos que podemos encontrar en las Fuerzas Armadas, el movimiento socialismo sigue siendo la primera fuerza en Bolivia. Quiero decir que, aunque encontremos una ola democrática institucionalista en Bolivia, creo que el movimiento campesino, así como los movimientos sociales, todavía no encuentran en Yanine Áñez ni en la oposición algo que lo represente. Y tiene que ver con una historia de larga data, de, por ejemplo, represiones al sector campesino, indígena, pero además que, por ejemplo, Evo Morales siempre los había representado y digamos, entre comillas, porque hay que ser muy crítico con lo siguiente, les habría dado una voz. Aunque, en mi criterio, creo que habría sido una participación controlada de la sociedad en el Estado. ¿Cómo ve usted las posibilidades de sostenerse en el poder por parte de la nueva presidenta de Bolivia ante esta situación y de las fuerzas políticas? ¿Cómo se está dando la situación dentro de Bolivia? Usted manifestaba al inicio de este diálogo que probablemente hasta la fecha que ella tiene para cumplir este proceso en la presidencia de la República, este proceso interino, podría extenderse debido a que los tiempos no dan para una nueva convocatoria a elecciones. ¿Cómo ve usted las posibilidades de que ella pueda sostenerse o extender su mandato? Bueno, creo que ella va a poder sostenerse en el mandato, pero aquí hay que tomar en cuenta que, aunque Evo Morales no esté en Bolivia, Evo Morales todavía tiene los dos tercios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Por lo que este proceso, quizás de 60 días, que tiene todavía Janine Áñez, van a ser, por no poderle otra palabra, insoportables para Janine Áñez, porque hay una línea totalmente de no negociación con el poder desde el MAS. Es decir, cuando Janine Áñez y el poder se sientan con los movimientos sociales, en todo caso con el movimiento socialismo, lo que el movimiento socialismo generalmente pide es la amnistía para Evo Morales, o en todo caso el regreso de Evo Morales a Bolivia y que participe en las elecciones eventuales del 22 de enero. Este es un proceso de desgaste que Janine Áñez lo está sufriendo y que además el gobierno de Janine Áñez manda mensajes también erróneos. Es decir, si hay un proceso de pacificación en el medio, hay ministros, como por ejemplo el señor Arturo Murillo, que es el ministro de gobierno, como también la señora Roxana Lizarra, que es la ministra de comunicación, mandan mensajes erróneos sobre, por ejemplo, persecuciones a asambleístas del MAS. De hecho, hay también una cierta forma de cacería de brujas en Bolivia y que creo que no está llegando o no está logrando calmar los ánimos en Bolivia. ¿Cómo han visto, por otra parte, profesor Kamevick, esta supuesta conspiración desde México de Evo Morales? Hay grabaciones que han circulado a nivel mundial en las que Evo Morales supuestamente insta a que se aísle a Cochabamba para generar una crisis alimenticia y humanitaria y estaría conspirando en contra de la precaria paz en Bolivia. Evo Morales dice que son montajes. ¿Cuál es la lectura de usted desde allá, desde Bolivia? Bueno, es muy difícil delimitar si es que son falsos o verdaderos los áudios que han circulado, como usted dice, de manera mundial. Pero lo que sí podemos decir es que sí hay una lógica política que es bastante común a los movimientos sociales, o en todo caso a los movimientos indígenas en Bolivia. No sé cómo es en Ecuador, pero supongo que hay una lógica política bastante similar. La lógica política es que Bolivia es un país hiperpolitizado en el sentido de que siempre hay marchas, siempre hay huelgas y de que siempre las huelgas, cercos y además marchas son una forma de presionar al gobierno para ciertos fines. Creo que los cercos son eso. Creo que son una forma de presión política que tiene larga data, que incluso Evo Morales lo conoce muy bien porque él viene de ahí también. Y independientemente de que estos elementos sean falsos o verdaderos porque no nos consta, todavía encontramos los mensajes erróneos del ministro Murillo que va a decir que él va a perseguir toda la vida a Evo Morales o que va a perseguir a ciertas personas. Independientemente de nuestros criterios sobre quién es el efectivo culpable o no, lo que nos tiene que quedar aquí es que en un gobierno de transición donde se apunta a llamar a elecciones y pacificar el país la persecución judicial o política creo que no es el mejor mensaje que pueda dar un gobierno transitorio. Creo que ese es el mensaje con el que nos deberíamos quedar. El audio en sí, si es verdadero o no, no nos consta. Hay una campaña de fake news muy fuerte en Bolivia desde julio prácticamente, incluso desde 2016, que no tiene que ver únicamente con la oposición sino también con el movimiento socialismo, no nos olvidemos por ejemplo el tema de la supuesta amante de Evo Morales, Gabriela Zapata que se habría adjudicado licitaciones con empresas chinas por ejemplo y además con un hijo de por medio que al final nadie sabe si es verdadero o no. Pero de eso se trata, independientemente de que si es verdadero o no el audio lo que deberíamos quedarnos es que hay dos frentes que no logran, que no buscan pacificar a Bolivia y que bueno, están mandando mensajes erróneos en un momento tan delicado. Profesor, ¿cuáles son las condiciones en Bolivia para un posible retorno de Evo Morales? Hace un momento usted habló de la posición del ministro Murillo, él ha dicho que va a encarcelar a Evo Morales e incluso lo ha calificado de terrorista. Entendemos que no hay las condiciones en este momento para que Evo Morales pueda retornar. Sí, creo que Evo Morales no va a volver a Bolivia por lo menos en los próximos cinco años. Creo que su retorno sería nefasto para la paz del país. Hay un proceso de desgaste muy fuerte de Evo Morales en los últimos tres años que no tiene únicamente que ver con la oposición desgastando con noticias falsas como yo apuntaba hace un ratito, sino también con elementos autoritarios de Evo Morales con sectores sociales. Me refiero, por ejemplo, a los policías a los que Evo Morales debía muchas cosas, por ejemplo, la adjudicación de tres mil viviendas dignas, la carrera de ascenso de generales o también una jubilación digna, cosa que Evo Morales no ha cumplido y que de hecho deriva en los motines policiales después del 20 de octubre. Hay demandas regionales también que están pendientes con Evo Morales, por ejemplo, el tema de Potosí, como yo bien apuntaba hace rato, o por ejemplo, el tema de Santa Cruz y, por qué no, el tema de los departamentos, las provincias que están fuera del eje central de Bolivia, La Paz, Cochabamí y Santa Cruz. Pero además hay conflictos que tienen una larga data, como por ejemplo el sector médico que tiene muchas ambigüedades, bueno, no siquiera muchas ambigüedades, muchas dudas respecto a socialismo, del movimiento socialismo. Hay un desgaste muy fuerte de Evo Morales en los últimos años que no creo que llegando él a Bolivia vaya a, digamos, cambiar esa imagen que él se ha ganado en los últimos años. Háblenos sobre la nueva ley que podría ser sancionada el día de hoy. Entendemos que esta ley tiene, no sé si podemos llamarle un candado, para que no se presenten candidatos que han sido objeto de una pasada reelección, que de hecho dejaría fuera a Evo Morales. Tampoco podría presentarse el ex vicepresidente Álvaro García Linera y excluiría también a otros connotados políticos bolivianos. No, la ley ya se ha promulgado en la Cámara, pero lo que la ley dice textual es que cualquier gobernante, cualquier mandatario que ya haya cumplido dos años de mandato, no puede volver a postularse. Ese es un candado, como usted bien dice, Dos años de mandato, no necesariamente reelección. No, no, dos gestiones de mandato, dos gestiones de mandato. Dos gestiones de mandato. Sí, de acuerdo a lo que dice el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Eso por un lado, ese es un candado para Evo Morales y García Linera, como usted bien apuntaba. Pero lo otro es que la misma ley dice que todas las agrupaciones, perdón, todos los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o organizaciones indígenas que tengan una personería jurídica vigente pueden participar en esas elecciones. Entonces quiere decir que todos los partidos que ya han participado en las últimas elecciones, incluido el movimiento socialismo, además de otros que tengan la personería jurídica vigente, van a participar en esas elecciones. Ahora, resta ver si es que la oposición boliviana todavía cumple o todavía hace los errores que ha hecho en la última etapa. Es decir, si es que se dispersa el voto, si es que se divide y al final termina favoreciendo al MAS. Porque no hay que olvidarnos que el MAS tiene todavía su bastión electoral en, sobre todo, el Alto, en Cochabamba y en el área rural en toda Bolivia. Entonces, vamos a ver seguramente un nuevo frente en el que, por ejemplo, los líderes cívicos participen, en el que, por ejemplo, Carlos Mesa, que es un expresidente que además fue el segundo en este último proceso que ya fue anulado, participa también. Pero hay que ver cuáles son los códigos o los mensajes electorales en esas elecciones, que obviamente ya no tienen al MAS al frente, y si es que lo tienen, lo tienen bastante debilitado. Si en el proceso electoral hablábamos sobre un resultado de 45% para favor del MAS, es probable que ahora hablemos sobre un MAS que está bastante más sesgado y que tal vez hablemos sobre un 30% nada más, ¿no? Carlos Mesa perdió la elección que ha sido cuestionada en Bolivia ante Evo Morales, es decir, fue el principal perjudicado de todos estos sucesos en el proceso democrático, pero allí en Bolivia surgió otro líder, Fernando Camacho, que fue considerado como el líder de la oposición que llevó a esta revuelta. Fernando Camacho, entendemos, tiene la intención de postularse también para la presidencia de Bolivia. Más de los dos, Carlos Mesa y Fernando Camacho, ¿qué otras figuras estarían potencialmente en esta lida electoral en Bolivia? Bueno, en el último mes de campaña, es decir, desde, bueno, de hecho, los últimos dos meses, desde agosto a octubre, había surgido otro líder muy ligado a las visiones conservadoras bolivianas, es un líder, es un pastor evangélico, metodista, si no me equivoco, de hecho, que se llama Chi Jung Chung, es un coreano boliviano médico, doctor, que ha aparecido con un discurso muy conservador en contra de, por ejemplo, las poblaciones LGTB, en contra de las mujeres también, y, por ejemplo, con el mismo mensaje, ¿no? Hay que devolver la Biblia al palacio en Bolivia. Ese es uno de los líderes que ha surgido con más fuerza, porque si bien es un voto conservador, de hecho, si se analizan los resultados de la votación, hay como una interrelación en el área rural entre el movimiento socialismo y este candidato, ¿no? Quiere decir que hay un voto rural oculto, un voto rural a favor del más que está oculto, que era sumamente conservador y que no cree, por ejemplo, en las opciones de oposición como Carlos Mesa. Ese es uno de los factores, ¿no? Creo que en vez de hablar de actores que vayan a surgir, que estoy seguro van a aparecer más, lo que sí va a surgir con mucha, mucha, mucha presencia es el discurso conservador, quizás muy cercano a Bolsonaro en Brasil, pero en todo caso combinando elementos morales, religiosos, por un lado, con elementos del libre mercado. ¿Cree usted que Bolivia va a transitar hacia la derecha? Y de paso, pues estamos llegando ya al final de este diálogo. ¿Quién es Marco Pumari, que es otro de los políticos bolivianos que ha señalado que sí participaría en las elecciones? Bueno, sí, vamos por partes. En primer lugar, Bolivia es una sociedad muy tradicionalista, muy católica, si no me equivoco, tiene bastantes similitudes con Ecuador, que obviamente es un terreno fértil para discursos conservadores, en los que la moral y la religión tienen mucha base. Por un lado, creo que sí va a surgir un elemento muy fuerte de derecha en Bolivia, aunque veamos a ver si es que es tan marcado como Brasil. Pero por otro lado, Marco Pumari es el líder cívico potosino, él es un líder sindical. Potosí es una región minera, muy rica en recursos, de plata, como también de estaño, que históricamente ha sido relegada. O sea, en la colonia, voy a hacer una rapidísima introducción, en la colonia Potosí fue, digamos, el centro económico más grande de Sudamérica por sus recursos de plata y estaño, y que a lo largo de la historia del país, en Bolivia, como que siempre fue relegada a planos más secundarios. Si bien sostenía el Estado, como que al final termina careciendo de importancia política. Hay conflictos muy fuertes en Potosí, ahora que, por ejemplo, se han descubierto recursos de litio en el Salar de Uyuni, y obviamente los líderes cívicos piden que la distribución de recursos a partir de la explotación de litio sea favorable para Potosí. Entonces, Pumari es un líder que surge en estas circunstancias, en la que pide que, por ejemplo, Bolivia se federalice y que no sea tan centralista, y que a lo largo del conflicto, aunque separado de Camacho, termina uniéndose a Camacho en el conflicto, ¿no? Porque ya se veía venir que lo cívico estaba superando a la oposición partidaria. Bien, queremos agradecerle por sus declaraciones muy ilustradoras para nuestros oyentes. Le dejamos en su salida final. No, muchísimas gracias a ustedes. Mando un saludo muy grande a Cuenca. Y bueno, esperemos que, al menos desde Bolivia, que las cosas aquí se solucionen. Muchas gracias. Han escuchado al politólogo Wynne Camerby Romero. Se pertenece a la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es también periodista, columnista en medios locales, y es también político, asesor del partido Chuquisaca Somos Todos. ¡Gracias!